Hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos al canal de StarCastTV en español Vamos con un genial enfrentamiento, Mirror Match, será E4 contra Zuma, Zerg contra Zerg a continuación Y no los hago esperar mucho más, nos desplazamos a este genial mapa de Ultimate Estrein Presentaciones a continuación, abajo a la derecha de color verde lo tenemos al jugador Zerg E4 Cerca a las 5 en punto Y arriba a la derecha el jugador Zerg de color morado, cerca a la 1, por cierto la tenemos a Zuma Genial, versus, que veremos a continuación, Mirror Match, si sabemos como es el Zerg contra Zerg, sabemos lo rápido que son Y lo veremos a continuación, gracias a nuestro amigo Cruiser de StarCastTV Así que eso y mucho más por acá, no olviden dejar el poderoso like, suscríbanse si aún no lo han hecho Porque hay mucho, mucho contenido de StarCraft castiado 100% en español para ustedes mis hermanos Vamos con el desarrollo de este mapa, Ultimate Estrein, no me acuerdo hace cuanto vi este mapa Pero pareciera ayer, pero la verdad es un genial, genial mapa Para un Zerg contra Zerg de este nivel va a estar muy, muy buena Existen por acá el desarrollo del mapa Tenemos alguna que otra rampa por el centro Aprox, intermedio cuando quieras ir hacia la base en diagonal Sería bastante complicado pasar por doble high ramp Pero teniendo en cuenta que el rival se encuentra por la parte superior y también el lado opuesto Van a tener que cruzar o la rampa de la izquierda Y luego pasar por esta segunda rampa O también podrían optar el camino un poco más fácil En este caso para nuestro amigo Zoma Llegar directamente por la parte de la tercera También sería muy, muy buena opción Quien quita que no Aquí veremos también quizás si hay un pequeño Si es que hay un pequeño cambio Ya sea en build, ya sea en timings Todo puede suceder Pero bueno, por la experiencia De momento Podríamos determinar que Zoma tiene las de papel Pero en el CBC Este mirror match en específico A diferencia de los otros dos que tenemos en total en 3 en Starcraft El CBC es donde más, más, más probabilidad De un 50-50 es donde se ve Es donde puede pasar todo Es donde depende del timing Y también, más que nada del micro Ya sea micro muta, micro link Incluso del dribbling Ya sea con los scores O también con los slurling Así que veremos a continuación De momento va todo tranquilo Sobre el papel Hay la diferencia de una Tan solo una unidad a favor de Zoma Pero, 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 pero No es que sea una abismal Una diferencia abismal De 3 o 4 incluso Así que esto todavía se puede reponer Por aquí E-Force pasa incluso hasta 13 de Pobla Tenemos base natural por parte de ambos jugadores Tomando por ahí un poquito el gas Veremos si alguien quita por acá trabajadores Podría ser Ojo, bueno, 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 bueno E-Force jugando con Sperling Y Zoma apresurando por acá a leer Esto ya me da a entender Que E-Force querrá jugar un poquito más picante Con los slurling Quizás no tanto optar por una combinación de muta link Sino que netamente es slurling Pero obviamente sabemos como son los coreanos Sabemos que no se dejan para nada Por ahí la tier La tecnología es también muy importante Para el CBC Por lo menos la tier 2 La leer y la spira obviamente Llega por ahí un slurling A modo de scout intentará quizás ver Qué es lo que se va cociendo Por lo menos en la base de su rival Ahí está Base natural de momento encontrada Por la parte superior Creo que ha tomado la información Necesaria Y también no consigue perder al Sperling Ojito esto Muy importante Pero también veamos ahí Las super estrellas que tenemos por acá De Observers Tenemos a Mini y a Light Ojo a eso, eh Así que este es un versus Que la verdad Están disfrutando Dos de los mejores Players por acá Los coreanos la verdad que Yo los tengo un pedestal Son por algo son top Por algo son pros Pero tener a Light aquí Y a Mini Actual campeón de ahí Es el 12 Bueno De nada por acá Spira inmediatamente Por parte de Zuma Trabajando a 10 Obreros Y por parte de Forlo Tenemos también con la Lair Obviamente con un timing Detrás Esto debido a que ha optado Por la mejora del Speedling Pero esto también Lo dicho Te permite llegar Están un poco más agresivo Quizás sin filtrar Zerling Sin que te percates Sin filtrar Por ahí alguna que otra unidad Muy rápida Tened en cuenta Que Zuma no tiene esta mejora Podría por ahí perderse En los Zerling Así que Es una mejora Que podría ser decisiva Eh Veremos que tanto Lo usa a su favor Por acá Efor La Spira está a puntito De salir Por parte de Zuma También Spira Para nuestro amigo Efor De momento un poco tranquilo Segundo gas Para Zuma Veremos si Efor también lo decide tomar Aunque de momento No es el caso Ya veamos ahí Alguno que otra diferencia Y bueno La cantidad de Zerling Creo que es la necesaria Como para por lo menos Cubrir por acá Ojito que se ha cancelado Por acá El segundo gas Por parte del jugador Zuma En la parte superior Querrá plantar Probablemente una Sanken No se decide Por acá Zuma Uf La ha cancelado La ha cancelado No ha plantado Esto debido a que ha visto Más Ha visto más Zerling Ahora Lo bueno que tiene Por acá Zuma Van a ser la llegada De los De los Muteleys A carga Cada una de las unidades De Zerling Por parte de Efor Y acá en cantidad De vida Que Efor ya tenía La segunda Fila de Zerling Por ahí Posicionar Juraría que tiene Más Zerling Bueno viene con todo Por acá Una diferencia Aprox De 4 de Pobla A favor de Zuma Y esto porque está Traiendo ya los Muteleys Explosiona por ahí Uno que otro Por la parte superior Ojeto a que aquí La sangen hubiera sido Un poco más defensiva Un poco más decisiva Y no la había plantado Para que Zuma Consigue defenderse De los Zerling Esperamos que lleguen También las Muteleys Por parte de Efor Porque no va a tener De momento Un modo defensivo Por acá llegan Los Scores A ver si consigue Infiltrar Perdón Impactar por lo menos Contra una que otra Muta Que esté por ahí En camino Pero al parecer No es el caso Y esto es lo dicho Este es el espacio Que se consigue Y esta es la opción Esta es la carta abierta Que te permite jugar Con Speedling Infiltrar Zerling Cuando el rival No tenga Dos Muteleys Por ahí puestas En la entrada Por lo menos Se termina por escapar Esos otros cuatro Por la parte inferior Me parece que El Lamy creó bien Por acá Efor No ha perdido Unidad aérea Cuidado que se infiltra Un Zerling Aunque la verdad Se va con puntos De vida abajo No creo que se consigue Llevar ninguno Eso es de pega Con el Drone Fuera abajo El Zerling Y a ver Dios mío Se está concentrando El Micromuta Por la parte Pero a Soma Le están bajando Todos los trabajadores Esto podría ser El GG Por más buen Micromuta Que pueda tener Por acá Que al parecer Lo van a ganar Incluso Efor Le están comiendo Todos los trabajadores Esto es un GG Con todas las de la ley Mi hermano No puede existir Tanta diferencia De obreros Si esto se lo va a llevar Efor Que genial Que genial Que estupendo Que versus Mi hermano Que versus Que versus Se lo lleva Efor Y Soma Cuando se percata Oye Pero tenía Los Zerling Acá No lo ha terminado De perseguir Ni mucho menos Va a cazarle Probablemente Los últimos Y hasta acá Habrá llegado Judo por ahí Los motos No puede perder No puede perder Si no nosotros Por la parte inferior Lo va a impactar Lo impacta Lo impacta Lo rodea Lo rodea Lo rodea Lo rodea Uff Que feo Y esto Ya lo tiene hecho No tiene Más trabajadores Incluso sigue sacando Por acá Gas Esto Es un GG Rotundísimo Lo sigue persiguiendo Mis hermanos Siguen llegando Más subida De refuerzo Por la parte inferior Van a sentenciar La partida Soma GG Warplayer Y la experiencia De Efor Gana Esta mega partida Se lo lleva Efor Entonces Muchísimas gracias Por haber estado Por acá No olviden suscribirse De dejar un poderoso like Porque esto ZBZ Te pone Modo a cardíaco GG Entonces mis hermanos Muchísimas gracias Starcast TV Como siempre Nos vemos A la próxima Partida Tenemos un montón Para ustedes GG Warplayer Adiós Gran